El relleno sanitario de Jojutla, recordará usted que se construyó hace pues algunos años, se saturó, lo suspendieron, abrieron otro tiradero y desde entonces han intentado sanearlo para volverlo a usar. Bueno, pues resulta que el director de servicios públicos municipales de aquí de Jojutla, Joseph Vega Gutiérrez, asegura que este relleno sanitario ya fue remediado, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable todavía no da el visto bueno para que se abra. Voy a comentarles que, bueno, Jojutla no cuenta con un tiradero así lo abierto, eso sí lo aclaro, ¿por qué? Porque aquí sí se tiene una empresa trabajando en todo el tema del saneamiento, es decir que aunque no está abierto ahorita el relleno sanitario, la disposición de los residuos finales se está haciendo, se está trabajando de la manera adecuada y correcta para no generar impactos ambientales. Bueno, por una parte es eso y por la otra parte comentarles que toda la remediación que se tuvo que haber hecho en el relleno sanitario ya está finalizada. Hemos estado ahí también tocando puertas e insistiendo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable la apertura de que ya nos puedan hacer el visto bueno del impacto ambiental para que nosotros ya tengamos la autorización de empezar a tirar ahí en ese relleno. Lo que estamos haciendo ahorita también es un tema de espera, ¿por qué? Porque fueron dos dictámenes que se hicieron, uno en donde ellos vinieron y supervisaron que el relleno sanitario ya tenía toda la remediación para darle ese visto bueno, pero no porque ya tengamos la autorización de que ya es un relleno sanitario, tengamos toda la libertad de poder entrar a la hora que queramos. Tenemos que esperar el siguiente aviso para decir, ¿sabes qué? Ya tienen su relleno sanitario y ahora ya pueden entrar a tirar. Solamente estamos esperando ese dictamen por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que nosotros podamos ya ingresar y empezar a ocupar ese relleno sanitario que, repito, ya está en condiciones de ocuparse, pero todavía no tenemos la autorización de entrar.